Bueno, yo voto que sí por la anulación de la ley de caducidad para poder eliminar una ley que en realidad nos está tapando una gran parte de nuestra historia que nos niega, que nos están mintiendo de alguna manera me parece que es la oportunidad que tenemos todos de poder hacerlo y empezar a construir entre todos y no dejar que sea destructivo esta situación me parece que es lindo que podamos vivir en paz pero la única forma que tenemos es de contestarnos preguntas y de conocernos a nosotros mismos, a los demás sin más que eso, de entender un poco más así que te propongo que todos votemos a favor de anular la ley de caducidad